Soy de ninguna parte y estoy en todos lados Tú ponme una sonrisa y yo traigo los regalos Pero no le pida esperas al olmo Yo solo me conformo con ritmos Mágicos redondos Sufres el desgaste de tus bases Cuando asoma por tu equipo es desastre de frases SN hace asociación con cañamo Porque cada parte de inspiración se mide en gramos No quiero vivir arrancando cabelleras Enteras y tiernas, las quiero enteras La gente que se aburre me de leña en la caldera Mientras yo mantengo fresca mi nevera Buscas un final apoteósico a propósito Te quedas con las ganas y no hay público, es lógico Da igual insecto, mamífero o anfibio Darle un patadón al estrés es un alivio ¿Pero qué es esto? Me dicen los ancestros Vigilan mi rap, dicen que lo estoy pervirtiendo Imágenes antiguas, se burlan de mis fobias Y yo soy un pelele que mastica paranoias Señor sargento, me acuerdo de mi novia La tengo en una foto, 20 euros la copia Patadón en la boca Los patriotas a las gaviotas Que dicen palabrotas Quiero respirar como una mitocondria Los primates hacen rap en Cobadonga Y si no te fuman, déjalo que se madure Ese N viene de la luna cada lunes Señor gobernador, ¿por qué no dice nada? Cuando hablas tan aclarador Como un dos papeles, fumadito al sol Morenita, qué bien hueles, qué calor Nuestras pieles son ciencias naturales Fuego Tabaco, papel y cocoyito Fuego Esta base tiene fuego Tiene fuego Fuego En el monte queman verde por dinero Fuego, fuego, fuego Mantengan la calma, salgan del cariño Doctor, mi diagnóstico es grave Estoy buscando un tesoro, pero no tengo la llave Me dijo, pues aléjate de la epidemia Antisocial, encuentra antídoto para su esquizofrenia Yo, cotiza como el marfil Miro de reojo el blanco mientras limpio mi fusil Hasta un budista pierde el control Rimas, fuscas en pista, adelantan a Usain Bolt El placer de tumbarse en una maca Al lado de una palmera sin mayor preocupación Es comparable al placer que siento yo Cuando junto rig y placa aplastado en mi sillón Toco, rompo, desmonto Pronto cuento con comida de coco Pocos alumbran a este groucho Juntarse con Dimitrico, loco Es cosa de locos Bronco Como un pitbull hormonado El Obama del freestyle Merchandising, bota Boogie Nights Siempre que se baja el toldo vamos allí como cucarachas Bajo el sol huele a gamba la plancha Fuego, tabaco, papel Hijo, poquito, un fuego Esta base tiene fuego, tiene fuego Fuego, en el monte queman verde por dinero Fuego, fuego, fuego Mantengan la calma, salgan del cariño Fuego, tabaco, papel Hijo, poquito, fuego Hijo, poquito, fuego En otra vida, en otro momento En otro formato Bueno, bueno, bueno El señor Lance También llamado Jeff Espárrago Estuvo el señor Michael alias Gato Fellini Pasando calor conmigo Fabricando beats Y lo que no son beats Para cualquier problema siempre estuvo Gaby Un tabú, somos primates Y yo El que aúlla Dimitrico Min Y a todos los demás animales de este hemisferio 2008, sonido nativo Nada serio Fuego 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 Fuego, fuego, fuego 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 Gracias por ver el video.